Amortal hacia atrás, con gran espectacularidad y mucha dificultad. Último gladiador lo logra, giro, giro, giro. Quebrador en tomo, lo alto, Chisman lo hace pedazos a Terrigan. La fundación está en peligro. Los Conradors están amenazando con ganarle a quien se les ponga enfrente. Se entromete el aún herido, trastabillante, pero decidido, Jack Evans, doctor Alfonso Morales. Amables amigos desde Monterrey, Nueva León, está aumentando la temperatura. Para el día de hoy conocer cuál será el hombre que se enfrente a este que es el farsante de la forra. Mientras tanto, aquí tienen ustedes. Tiene nada más herido y todo, pero qué capacidad tiene, doctor, cómo se lo lleva. Es impresionante, le pone un puente olímpico. Una rara dos, solamente dos, pero qué capacidad tiene este chamaco. Mis respetos. Será la figura 2008 hasta el momento. Efectivamente, salvo lo que opine Jesús Zúñiga González, próximo alcalde de Tlaquepaque. Y aquí tenemos una demostración, doctor Alfonso Morales, de la gran capacidad de la idea que tiene de la lucha libre. Jack Evans y que impresiona. Espanta de valiente definitivo. Se puede ganar ese galardón. Se zapó, se zapó. Se zapa del castigo. ¡Equivocación! Tremenda equivocación. Duda, Chesman, aprovecha Teddy Hart y prepárense a ver este poema en el aire. Lo que hace Teddy Hart, lo que ha impresionado a México. Esto ya se sale. ¡Vámonos al manicomio! ¡Qué bárbaro, mi médico! ¡Triple mortal, amables amigos, como los que tirara Carlitos Quirón hoy en España! ¡Amables amigos, solamente la caravana es de darle oferta a este tipo de lucha espectacular con gladiadores estadounidenses! No de muy buena talla, pero con una clase triple A, como mandan los cámaros el doctor Paco Daza Quirón. Está arribando a la plataforma. Esto es para la historia, Arturo Rivera. ¡La ruda, la ruda, la ruda! ¡Vámonos! ¡La legión extranjera! ¡Vámonos! Aquí está celebrando Jack Evans. A pesar de la lesión, no permite la asistencia porque primero está celebrando. Primero está viendo la reacción del público. Se queja también Tracy Boyd, un fuerte golpe en el tórax. Vamos a la repetición, ahí la tenemos claramente. La primera manifestación de espectacularidad de Jack Evans impulsándose sobre el hombre castigado y después cayendo sobre el planche. Último gladiador. No conoce el límite del peligro. Tiene nada más este vuelo, cómo se impulsa de las cuerdas, ya que van. Mi respeto es para el último gladiador porque ha aguantado Candela, doctor, como pocos. Y ahí está, lo tenemos al último gladiador con ese portal hacia atrás. Amables amigos, esta es la alternativa para último gladiador. Un hombre que tiene talla de excepción. Esta es la imagen retardada que nos manda para el análisis Raúl Villarreal. Vean nada más el momento en que le están cortando el mentón. Ondo y las rodilleras le hacen un herido exactamente y de frente. Uno, dos, tres, grado de dificultad elevadísimo desde aquí, Jack Evans. Hasta el queridísimo Fernando Platas lo calificaría con un 10, porque es de un grado de dificultad excepcional. Y luego vean nada más, con una rana para terminar en el toque de espaldas. Bien ganado, ¿no, compadre? El beso, el ósculo que marca una pausa. Señoras y señores, regresamos. Lucha libre, triple A. Momento, momento, momento. Aún, aún, aún no me queda claro. A mí no me asusta. No me asusta. Yo no podré luchar. Pero usted, ni nadie, podrá quitarme el derecho a que me sustituya alguien de mi mismo peso y categoría. Estoy de acuerdo contigo de quién es ese de tu mismo peso y categoría. El licenciado el licenciado ¡Colar! Ok. No tengo ninguna objeción que luche con... En ruleta rusa buscamos a un retador por el mega campeonato triple A. Participan el vestido, Alan Stone, Gensu Suzuki, Darko, la cabista parca, John Lidale y dos luchadores sorpresas. Uno de parte de la triple A y otro de la legión. ¿Quién será el retador por el mega campeonato? Todo aquí en Televisa Deportes.